Orientación sexual. La orientación sexual es la capacidad de cada persona de sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otra persona. Comúnmente se consideran las siguientes categorías, como lo es la bisexualidad, que es sentir atracción emocional, afectiva y sexual por otras personas, ya sean hombres o mujeres, independientemente del sexo o género. Heterosexualidad. Sentir atracción afectiva, sexual por personas de sexo o género distinto al propio. Y homosexualidad. Sentir atracción emocional, afectiva y sexual por personas del mismo sexo o género. Básicamente es cómo me relaciono y aunque puede haber muchas etiquetas, existen personas que no se identifican con ninguna de ellas.